Si no creyera en la locura de la garganta de su sol Si no creyera que el amor se esconde el fin y la boca Si no creyera en la balanza, en la razón y el equilibrio Si no creyera en el delir, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que haces, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!